Música Remosas piedras, casado y luz Quien al hundirse volvan chispas luminosas Explosan alrededor de la pasión Otras con otras chocan sin hacerse daño Una guerra brillante sin heridos Donde las luces se convidan Y crean nuevos colores luminosos Una conquista de explosiones Van seduciendo al cielo y al mar Música Y destellando en lo más alto Música Una guerra brillante sin heridos Donde las luces se iluminan Y crean nuevos colores luminosos Música Y crean nuevos colores luminosos Música 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 Estrellas es una guerra Estrellas es una guerra Estrellas es una guerra